Y también gran versión, gran versión del Real Murcia ante el Villarreal B. Destacaron tres hombres sobre todo. Pedro León, el fichaje estrella, Loren Burón y el bigoleador Inousa. Anotó primero, por cierto, para el conjunto grana Dani García. Luego vino el primero de los dos que anotó el delantero sueco Inousa tras pase de Burón. Acortó distancias para el Villarreal en esta acción y rápidamente volvió a marcar Inousa. Todo esto en la primera parte. También fue noticia a Kowasi por esta paratosa caída sin consecuencias. El entrenador Simón está contento con el equipo. Estamos contentos con lo que tenemos. Creo que la gente muestra un compromiso muy alto. Muchos de estos jugadores vienen de ascendernos y hay que mostrar ese respeto. Y por lo tanto, si viene alguien, que sea para mejorarnos. Ya saben, porque lo desveló aquí el presidente del Real Murcia, que la comisión deportiva anda partida. Por un lado, el director deportivo Manolo Molina y el entrenador Simón, que quiere mantener el bloque del ascenso. Por otro está el presidente Ramos, su consejero pedreño y el asesor Quique Pina, que prefieren apostar por fichajes de relumbrón, como el caso de Pedro León. La situación se está complicando por momentos y la crisis es muy grave, dadas las discrepancias. Atentos porque la tensión está alcanzando ya una temperatura insostenible y no hay vuelta atrás. Comienza así la disolución de la comisión deportiva posascenso.